Compensar te invita a escuchar su nueva serie de podcast para que juntos encontremos una nueva forma de asumir el COVID-19. El capítulo que van a escuchar a continuación está basado en hechos reales. Bueno, niños y niñas, hemos llegado a nuestro último día de clase de este año que ha sido un reto para todos nosotros. ¡Por fin! ¡Vacaciones! Así es, Martina. Sí. Y este año, más que ciencias, matemáticas, españoles, sociales, hemos aprendido tolerancia, capacidad de adaptación y valentía. Y querer más a mis amigos. Exacto, Guadalupe. Porque a veces, cuando no tenemos a alguien, lo valoramos más. ¿Cierto? ¡Sí, profesor! Tienen que saber que seguramente este año van a tener unas vacaciones diferentes, pero igual muy divertidas. No podemos bajar la guardia, niños. Ustedes también, niñas. Debemos ser responsables y cuidar nuestra salud y la de los demás. Y sobre todo, colaborarle a sus padres, porque este ha sido un año un poco difícil para algunos de ellos. ¿Difícil por qué? Bueno, porque la vida de todos cambió. Mucha gente perdió sus trabajos, otra gente estuvo enfermita, porque ya no podemos abrazarnos como antes. Porque les toca venir al colegio con tapabocas y en alternancia. Casa y colegio. Casa. ¡Colegio! ¡A mí me parece divertido! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Ah, sí? Pues me gustaría mucho saber para ustedes cómo fue este momento. Cómo lo vivieron y cómo lo van a recordar cuando, por ejemplo, tengan mi edad. ¡Uy! Dentro de mucho tiempo. Sí, dentro de mucho tiempo, porque yo ya soy un viejo de treinta y cinco añitos. A ver, los escucho. Los testimonios que escucharán a continuación son reales y parten de la vivencia de niños entre siete y ocho años en el 2020. Bien, porque pude disfrutar con mis amigos y mi familia. Me la viví con paz y paciencia, porque ya sabemos que se va a acabar una vez, pero va a durar tiempo. La viví bien y me gustó. Me gustó porque estuve con mi mamá, con mi papá, con mi hermana y con mis abuelas y con mi tío. Bueno, pues yo no lo quiero recordar porque no me gustó la pandemia. Me sentí triste porque la pandemia me prohibió ir a viajes, al colegio, encontrarme con mis amigos. Porque el COVID se creó, tal vez se creó, curando paquetes en la calle, maltratando la tierra y esas cosas. Pues la viví como si no estuviera el COVID, pero también sentí que como no es chévere estar usando el tapabocas para salir, patinar. Iba al colegio virtual y a veces me veía con una amiga mía que está en el colegio y otra que está en el edificio. Jugando con mis vecinas. Sí, jugué mucho con mis vecinas. Sí, mis vecinas no. Estuvieron muy bien. Porque nos peleamos, nos reconciliamos, después nos peleamos otra vez, después nos reconciliamos otra vez. Uno de los momentos felices fue cuando mi mamá dijo que podíamos tener un perro. Porque de pronto en el futuro ya podremos disfrutar más, podríamos salir al parque con los amigos. Sí, la pandemia nos dio como una lección. Pues queridos niños y niñas, creanme que acaban de darme una gran lección de vida. Ustedes que acaban de comenzar su camino por este mundo, son capaces de ver la gran oportunidad que toda esta situación nos ha traído para ser mejores seres humanos. Llenos de amor, solidaridad, empatía y esperanza. Me siento muy tranquilo y feliz que en las manos de niños como ustedes está el futuro de este mundo. Gracias y ¡Felices! ¡Felices! La pandemia generada por el virus COVID-19 ha cambiado la manera como percibimos el mundo y ha creado una nueva realidad. En nuestras manos está, así como lo hacen los niños, tener la capacidad de adaptarnos y sacar lo mejor de cada situación. Para todos, queremos desearles unas felices fiestas y un muy feliz año 2021. La pandemia no ha terminado. Recuerda seguir las medidas de bioseguridad para evitar el contagio. Compensar te acompaña. En el capítulo de hoy, con la participación especial de Rodrigo Candamil, como Mauricio. Guadalupe y Martina Candamil, como Martina y Guadalupe. Dirección, Rodrigo Candamil.